¿Anife? Ella es una historia diferente. Tendrías que haber visto su cara después de que le hablé de ti. Y cuando le conté de tus intenciones, la pobre mujer casi sufrió un ataque al corazón. Fuera de bromas, me gustaría que estuvieras ahí. Lo sé, lo sé. Ah, no, no. La familia Sadoglu aún no sabe de Filipos, pero muy pronto se van a enterar. Como pensaste, Filipos apareció en el momento perfecto. Y oye, por favor no me cuentes de la sorpresa en el hospital. Ah, está bien, está bien, descuida. Y mañana voy a estar con mi suegro, con mi suegro y mi cuñado, tomando posesión de sus hoteles. Estamos incursionando en todos lados. Ah, no. Los Sadoglu no saben nada de las notas. Es lo que pensé, por supuesto. Entonces, ¿qué sigue ahora? Entonces, avivaremos el fuego un poco más. Perfecto. Me encanta. Gracias por ver el video.